¡Espira a sus más urgentes! ¡Espira a las escuelas! 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 ¡Esp Señor, necesitamos un cambio de tu palabra en el frente de nuestros corazones, como un huevo, un huevo, un placer, algo, algo, al sol, Señor, a los que llegan tres corazones más grandes de nuestro camino. Señor, le gracias, porque tú eres bueno, Señor, un gran vehículo de Dios, Señor, la gente que necesita, hay gente que ha sido bendecida a las jóvenes, que ha sido para la gente, Señor, que no puede que ellos, pero deja al darte, en este día tú me dices, solamente cambia tu corazón a través de la palabra. Señor, le damos tus manos y el desacrope, le damos tus manos, le damos tus manos y no te estás, oye, la dosis que cambian tu corazón, yo no sé cuándo habría se quedaría de un misterio, yo no sé cuándo habría se siga, Señor, pero cuando tú tienes un encuentro personal con la palabra que es Cristo, cuando tú tienes un encuentro personal, La mía dice que Dios cambia tu corazón Dios cambia tu corazón Le mando tus manos, ¿dónde estás? Le mando tus manos, ¿dónde vas? Y ya estoy, necesito de un cambio de alcanza Necesito de un cambio Necesito de un cambio No me importa bretas Y ya estoy, necesito de un cambio Y ya estoy, necesito de un cambio No me importa debes ir a esa forma No me importa